Seguramente te estás preguntando por qué motivo tienen esta música tan diferente mis amigos de Irizum México y la respuesta es muy sencilla y la verdad me llena de emoción Hoy cumplimos 8 años en Irizum México Probablemente si eres nuevo en nuestro canal te has dado cuenta que nos la hemos pasado creando contenido especialmente para ti Pero además tenemos un montón de cosas que hacemos atrás de cámaras En este video te voy a contar un poquito de nuestra historia para que puedas conocerla Si sigues aún en el video te quiero mostrar también que en este momento tengo a 2 eribebes en mis manos Normalmente en los videos tenemos solo a 1 eribebe Pero me di cuenta que siempre movía demasiado las manos y como reto ahora tengo 2 eribebes para ver si ahora sí lo puedo controlar Y para motivar a que te quedes al final del video vamos a dar promociones que van a estar vigentes en todo el mes de abril Por motivo de nuestro aniversario Así que si te interesa conocer las promociones quédate hasta el final Muchas personas nos han preguntado por qué nació Irizum México o cómo nació Y en este video te voy a contar un poco resumida de la historia porque ya son 8 años De hecho en un video pasado ya estuvimos platicando un poquito Así que si ya lo viste seguramente conoces parte de nuestra historia Todo comenzó en el año 2013 Era una persona que iba en prepa y tuve mi primer erizo Mi primer erizo era un erizo canela macho Este erizo ya estaba un poco grandecito y me lo gané en un concurso de Facebook En ese tiempo eran muy famosos los giveaway Yo muy emocionado estaba dándole me gusta Invitando a todos mis amigos para ser la persona que tuviera más me gusta Y reacciones en esta historia Y de esa forma yo me gané un eribebé Sin embargo me di cuenta que no había mucha información en internet Sobre cómo cuidarlos La información que tenía era como en blogs Que se usaban mucho en esa época Un poco antiguos Entonces la verdad sufrí mucho Porque incluso el primer día me daba miedo agarrarlo No quería Yo tenía tanta emoción por tener un eribebé Que después de esa noche hasta se me quitaron las ganas Y todo por no saber correctamente cómo agarrarlo Tampoco no sabía mucho de sus cuidados Y lo admito Fui una persona irresponsable Porque no me informé como ustedes Antes de tener un eribebé Y después de esta experiencia Me di cuenta que no quería que otras personas Pasaran por esa situación Yo quería ayudarlos para que tuvieran Toda la información necesaria Para que tuvieran un eribebé En perfectas condiciones Y que además tuviera una gran vida Y es por ello que estamos aquí Ocho años después Ahora ya no somos solo una persona Ahora somos un equipo de trabajo Que ha estado al pie del cañón Para poder llevar este proyecto Hacia ti Ya sea en cámaras En post En nuestras cuentas De Instagram De Facebook Y hemos querido hacer un montón de cosas Que seguiremos haciendo Para ustedes Y sus seribebés Para no ser tan grande la historia En estos años Hemos encontrado Un montón de personas Amantes de los seribebés A tal grado Que se compran Playeras con formas de erizo Tazas con forma de erizo Collares con forma de erizo Y es por ello que además De los seribebés Hemos desarrollado productos Que son enfocados Para esos adultos Y niños Amantes de los seribebés Así como nos dimos cuenta Así como nos dimos cuenta Que en el mercado No existen tantos productos Enfocados para los erizos Generalmente son para hamster Para cuyos Para mascotas Un poco más convencionales Y es por ello Que nos dedicamos En nuestra tienda A tener todo lo necesario Para los seribebés Además de los seribebés Y las cosas necesarias Para los amantes De estas lindas mascotitas Seguramente si estás viendo este video Te esperas que tengamos promociones Pues generalmente Las marcas Cuando tienen un aniversario Dan promociones Exclusivas en ese mes Y esta no es la excepción Te lo prometí Al inicio del video Y te voy a contar Dos opciones Probablemente tú seas Una persona Que quiere un erizo Y todavía no lo tiene O una persona Que ya lo tiene Y quiere accesorios Así que Sin importar Que tipo de persona seas Tenemos una promoción Especial para ti Si eres del primer grupo Que todavía no tiene Un eribebé Te vamos a dar Una promoción De 300 pesos En la compra De tu ericito Este cupón Tienes que aplicarlo Directamente En nuestra tienda en línea El cupón es Aniversario La palabra en mayúscula Y directamente En nuestra tienda en línea Pero también Si deseas tener Accesorios Vamos a tener Un 10% de descuento En toda la tienda En accesorios Y esto es muy importante Porque seguramente Has pensado cambiar El hábitat Has pensado tener Más alimento Un poco de jueguito Refugios O cualquier cosa Que se te ocurra Vas a tenerla En nuestra tienda en línea Quiero que sepan Que nos da un montón De gusto y emoción Leer todos sus comentarios En la cajita de abajo Y es por ello Que ahora vamos a enviarle Caluros saludos A nuestros seguidores Pero antes de los saludos Quiero hacer Una pausa Pues una personita Muy especial Llamada Jeremy Gabriel Va a tener un heri bebé Es un macho Color canela Sus papás Están muy emocionados Por poder darle Esta noticia Y además Él aún no sabe Así que Si estás viendo este video Probablemente Te va a llegar Esa sorpresa Muy especial Quiero que lo cuides Mucho Porque es un animalito Que va a aprender Completamente de ti Demuestra que eres Un niño responsable Y ahora si Continuamos Con los demás Saludos Un saludo También muy especial Para Dani Ono Un saludo Dani Y también Para Alberto Pimentel Nos encanta Que dejen los comentarios Y si a ti Te gustaría Que te saludemos En los siguientes videos Por favor Déjalo en la parte de abajo Y además Si aún no estás suscrito Por favor hazlo Pues de esta forma Te mantienes al tanto De nuestros videos Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos Hasta el siguiente Erizo Tip Y recuerda Las promociones De aniversario De aniversario